No pueden ver a mi gente. Se va y se va y se va y va y se va y va y se va y va y va. ¡Vamos a jugar conmigo hace mucho y nos vamos a mojar la loco a hacer mucho! ¡No vas a mojar la noca de la mano! ¡No lo da mierda, coño! ¡No lo da mierda! ¡No lo da mierda, coño! ¡No lo da mierda, coño! ¡Vue a caer que no te hagas de mierda, coño! ¡Oye, tu eres menor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!